La clase respectiva, inicial en todo caso, es el bolo de anatomía y semiología en la cara y el cuello, para el día de hoy. Distintos órganos sensitivos, órganos gustativos, etc. ¿Qué es el bolo de anatomía y semiología en la cara y el cuello? El área anatómica no la vamos a poder ahora desarrollar, justamente es toda una, incluso varias clases en el primer año, pero tenemos que recordar lo básico para podernos guiar dentro de la anatomía topográfica, ¿ya? Eso es lo que quería decirles. Bueno, entonces tenemos regiones. ¿A qué llamamos una región? Llamamos, bueno, un lugar, ¿no? En este caso en la cara, que va a tener limitaciones, ¿ya? Por ejemplo, la región frontal, que la vemos aquí con el número 1, ¿no? Va a tener un límite a nivel del... ¿Por qué? ¿Sí? ¿Sí? Al fin de presentación, estamos con el zoom. A usted la veo al medio. Sí, pero la presentación es la que quiero que vean, no a mí. Yo voy explicando y... Y bueno... Qué problema. Sí. Hola. Ya, ok. Vamos a hacerlo rápido, ¿ya? Esta es la carátula. Voy a quitar esto. Se ha dicho que son varias regiones. Si estamos aquí en la región frontal, la número 1, les decía que tiene límites, ¿no? Arriba está, desde la implantación pilosa, lo que vendría a ser la escotadura coronal, o bueno, la unión fronto-parietal, ¿no? Hasta el punto interciliar o clavelar, o lo que vendría a ser la unión fronto-nasal. Lateralmente, con la región temporo-sigomática, que es la número 2, ¿ya? La fosa temporal. Recordemos de que aquí hay una... Aponorosis temporal superficial y profunda. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Ya que estamos en la materia de cirugía de cara y cuello, y las infecciones, muchas veces preceptales u orbitarias propiamente, o postceptales u orbitarias, ¿no? Pueden difundirse a ese nivel. Entonces, ahí hablamos de un flemón cuando está en un espacio profundo, y hablamos de un absceso cuando está en la poneurosis superficial. Bueno, tenemos también la región infraorbitaria, ¿no? Que vendría a ser debajo de la órbita. Tenemos la región... En este caso, miren, tenemos la región malar, ¿ya? La región infraorbitaria, la región orbitaria. Eso parece un poco sencillo, ¿no? Solamente voy a tocar, por ejemplo, la región orbitaria. La región orbitaria se va a dividir en dos partes, una anterior y una posterior orbitaria. La parte anterior, o preceptal, que es la parte pretarsal. Le pido al que está con el radio, que apague, por favor, si no, los voy a tener que silenciar a todos, porque nos van a interrumpir, ¿ok? No tenemos mucho tiempo, mis estimados amigos. Entonces, les decía de que por delante del tarso, o de los tarsos, que son varios, ¿no? Varios tarsos, está la región preceptal, o inter... o bipalpebral, ¿ya? Y detrás de los tarsos está la región orbitaria propiamente. Esta área es muy compleja, porque, bueno, desde la escotadura esfenoidal, etcétera, puede pasar, ¿no? Por ejemplo, una infección a nivel del ángulo, en este caso el triángulo de la muerte, puede comprometer la vida del paciente. Entonces, clínicamente va a haber oftalmoplejía, vale decir, que el ojo no va a poder realizar los movimientos exclusivos normales. Va a haber una disminución de la agudeza visual, etcétera. Entonces, sí o sí es una indicación intrahospitalaria cuando hay una infección a nivel orbital u o posceptal. Bueno, espero que me hayan entendido. Vamos a pasar a otra región, ¿no? No voy a tocar todas las regiones. Dije que las repasen. Estamos haciendo solamente una retroalimentación. Bueno, la región nasal, que es una forma piramidal, ¿ya? Con dos vertientes, derecha e izquierda, ¿no? Va a contener propiamente, desde el plano externo, vamos a describirla, la piel, que vendría a ser una piel muy delgada, ¿no? Junto con los párpados, se considera la piel más delgada en relación a toda la economía del cuerpo humano. Después tenemos, siguiendo de arriba, tenemos los huesos nasales. Obviamente está una pequeña capa de tejido a la hora de lazo. Y después tenemos el periósteo de los huesos nasales que se van a unir con los cartílagos cuadrangulares, triangulares, cartílagos del ala nasal, del septo nasal, y que van a formar, ¿no? En este caso, una especie de carpa. Si hablamos de la topografía más interna, podemos decir de que la mucosa de revestimiento, que es también llamada mucosa nasal o mucosa pituitaria, es una mucosa que es especializada, ¿no? Hablamos esto, lógicamente, de un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, ¿no? Entonces, es un epitelio cilíndrico, por el tipo de células, ciliado, ya que va a tener timbrillas. Aquí en la primera porción de la nariz tenemos pelitos. Y esos pelos, a medida de que uno va envejeciendo, se hacen más largos. E incluso cuando la persona es senil, son blancos. Nos ayudan a que, bueno, cuando absorbemos algún tóxico, etcétera, pues va a impedir de que me penetre, incluso el virus, ¿no? El virus del SARS-CoV-2, etcétera. Por eso se dice de que no se debe tocar la cara. ¿Por qué? Porque se han adosado ahí, en este caso, moléculas, porque son moléculas, restos de moléculas de ARN, este virus. Y se puede difundir si es que seguimos, bueno, agarró la nariz, nos tocamos ojos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ahí, ¿no? Ustedes van a ver incluso áreas, las áreas de Kotle, ¿no? El área de Kotle 1, Kotle 2, Kotle 3. Y en el septo nasal, que vendría a ser la parte del centro, va a estar el plexo de Hesselbach, ¿no? Este autor alemán. Que, bueno, va a tener una muy rica vascularización. Por eso, cuando hay un golpe a nivel nasal, primero, que duele mucho. ¿Por qué? Porque el cartílago es avascular, pero es hipersensible. Cualquier tipo de cartílago duele más que la piel. Y segundo, de que, bueno, va a ser, nos tocamos incluso con el dedo y podemos ver sangrarla antes. No se olvide de eso. La región geniana, ya, es esta. Es infraorbitaria, la región geniana. Está por delante de la región maseterina, ya, y por detrás de la región bucal o labial, que llama, ya, que es esta. Que es infranasal, la región geniana. La arteria y, bueno, perdón, la arteria y la vena. Sabemos de que las venas son superficiales. Sin embargo, en este lugar, es donde la arteria va a ser más superficial a la vena, ¿no? Entonces, cambia la anatomía, ¿no? Es así. Bueno, como es a nivel general. Ya, tenemos la región maseterina. El borde anterior, el borde anterior de la rama encendente, también va a ser el límite, el límite posterior hacia abajo, la porsión más caudal o basal de la mandina, ¿ok? Tenemos la región labial, ya, la región labial, donde propiamente va a estar debajo del filtrum, ¿no? Este es el filtrum, ya, tenemos que conocerlo bien, ya que, cuando hablemos de malformaciones congénitas, y la más común, que es la fisura labiopalatina, tenemos que describir bien el arco de cupido, saber que esto es una semimucosa, la línea, en este caso, alba, ya, y la línea roja, que vendría a ser la parte posterior, entre la unión de la semimucosa con la mucosa, propiamente, los de los vermejos, bueno, ustedes digan vermejo, ¿por qué? En tarija, en lugar que se llama vermejo, también se llama vermejos o vermellones, vermellón superior, vermellón superior, y describir, ¿no? Como es, bueno, va a tener tres, cada vermellón, por ejemplo, superior, va a tener tres tercios, un tercio medio, un tercio superior derecho, y e izquierdo, y ya, si vamos por planos, vamos a ver de qué está por detrás, etcétera, la cavidad oral, con los dientes, la lengua, las glándulas, accesorias, salivales, múltiples, ¿no? Y, bueno, los pilares, los músculos del raje medio, los peristafilinos externos, internos, que nos ayudan mucho en la fundación, y que se van a encontrar detrás del paladar duro, o propiamente el paladar posterior, la óvula palatina, y lo que vendría a ser, en este caso, el antiguo estomodeo, embriológicamente, que hace, que está debajo de la óvula palatina, el anillo de guardia, ¿no? Donde están ahí, las torcidas. Bueno, tenemos otra región, la región mentoniana, es una red limitada, a los lados, por el cuadrado del mentón, y bueno, va a contener, propiamente, la borra del mentón, ¿no? Obviamente, debajo tenemos la región submental, o submentoniana, tenemos también la región submaxilar, o también, en este caso, le llaman el triángulo digástrico, ¿ya? Porque se va a encontrar el músculo digástrico, que tiene dos vientres, pues, el diálogo digástrico. Después tenemos la región esternocleidomastoidea, y la región posterior, que vendría a ser la región carotida. Ahora, no nos olvidemos de otro lugar muy importante, que se los voy a mostrar, para afianzar bien el conocimiento. Tenemos también la región más alta y lateral, perdón, estoy resfriando, más alta, no lo escucho incluso bien, tengo, hay una resonancia. Más alta y lateral del cuello, es la región parotidia, muy importante, ya que va a contener el nervio facial, el nervio noble, ¿no? Etcétera. Bueno, vamos a seguir viendo otras imágenes, acá tenemos la región frontal, dentro de la región orbitaria propiamente, podemos decir que hay una región suprapalpebración, a ese nivel, a nivel de la región ciliar, interciliar, cuando es interglavelar, y, bueno, que va a contener la ceja, la ceja va a tener una cabeza, un cuerpo, y una cola, ¿ya? La mejilla, que vendría a ser en este carnal, en el microorbital, en la región genia, ¿no? Bueno, a nivel del cuello, la porción anterior, y la lateral. Vamos a ir viendo otras más, miren aquí otras imágenes, tenemos, por ejemplo, el trígono submaxilar, ¿ya? Esta es la región submaxilar, esta es la región submentoneal, o submental, también se llaman trígono, tenemos también la región, en este caso, supraclavicular, ¿ya? ¿Qué vendría a ser? Más o menos, en lo que vendría a estar el trígono homoclavicular, a este nivel, de la clavícula hacia arriba, ¿ya? Tenemos el trígono muscular homotraqueal, la parte media, ¿ya? La región esternocleidomastoidea, que ya lo hemos descrito, que vendría a ser hasta acá, perdón, y podemos dividir igual, en tercios, ¿no? Más fácilmente, hablamos de un tercio, a nivel cervical, supraioideo, un tercio medio, ioideo propiamente, y un tercio inferior, infraioideo, o supraclavicular, ¿no? Que es uno de los lugares en trauma, cuando veamos, más complejos de tratar, por las estructuras nobles que contienen. Acá también tenemos otro tipo de clasificación, donde hablamos, miren, la región submaxilar, también llaman el triángulo digástico. Bueno, el triángulo carotidio, está detrás de la región del esternocleidomastoidea, y justamente va a contener la arteria carótida, por eso se llama el triángulo carotidio. Tenemos, por ejemplo, acá otro triángulo, que es el triángulo de Sellinger, donde se utiliza la arteria Sellinger, para colocar el catéter venoso central y ular. Tenemos otras, bueno, otras imágenes que nos van a mostrar los componentes, en este caso, músculo aponeuróticos. Desde el platismo amioides, o antiguamente llamado cutáneo del cuello, ¿no? y vamos a ir de afuera hacia adentro. Tenemos los esternocleidomastoideos, tenemos los homoideos, debajo y detrás, tenemos recién la tráquea, la laringe, y bueno, ya ahí podemos ver lo que vendría a ser el tiroides, y detrás de este obviamente están ya las carines. A nivel lateral también podemos ver, miren cómo se distingue, más profundo, donde podemos ver, por ejemplo, la distribución, en este caso en un corte paramedial, lo que vendría a ser la porción nasal, el cabum, o la nasofaringe, ya, tenemos la cavidad oral con la lengua, miren esta forma de la lengua, eso es la vallécula, muy utilizada, por ejemplo, para hacer el tema de la intubación, ustedes que han llevado ya anestesiología, el año pasado, con la doctor Nina, y esto vendría a ser el tránsito respiratorio. Las personas, por ejemplo, que tienen sobrepeso, tienen a ser, en este caso, a producir ronquidos, ¿no? Bueno, es una, en este caso, una alteración, en este caso, por la distribución de la vía, ya que el cuello es más corto, entonces, la 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 Gracias. Se llama el SAUS, el síndrome de apnea hipopnea obstructiva, ¿no? Acá también podemos ver el esgio de la enfermedad 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 de la enfermedad. Ah, qué mal, porque tengo el internet aquí y está bueno, no sé. A ver, continuaremos. Por lo menos terminaremos esta parte, parece que ya los minutos están terminando. Solo que... Hay que compartir. Para abrir las diapositivas. Aquí está. Bueno, entonces, la parte, bueno, la aponeurosis cervical superficial, siempre nos va a dar una formación a nivel infeccioso de un absceso. Acuérdense de que el absceso siempre es superficial. Pero a nivel de las aponeurosis cervicales profundas, como por ejemplo tenemos la aponeurosis, la paratiroidea, retros cervicales, etcétera, que vendía a hacer todo esto, son los espacios o la aponeurosis cervical profunda. Y ahí hablamos de un fléguo, ¿no? Entonces, vean, de que en un espacio tan pequeño hay muchas estructuras importantes. Esta imagen la traigo para que podamos ver la división de los tercios que les había dicho, ¿no? Desde el tercio superior tenemos, desde el tritium hasta el punto glavelar, el tercio superior. Desde el interglavelar o interciliar, ¿ya? Glavelar le pondremos porque son puntos craniométricos los que dividen los tercios faciales. Hasta el nación tenemos el tercio medio, ¿no? Y desde el nación hasta el pogonium, o punto craniométrico más anterior e inferior, pero anterior por sobre todo, tenemos el pogonium. Entonces, si ustedes ven, son simétricos esos tercios, ¿ya? También hay otros tipos de divisiones y voy a utilizar esta imagen para describirla. Se dice, y eso es cierto, de que la distancia intercantal de cada ojo... Creo que ya está también de nuevo esto. A ver, perdón. Bueno, entonces, igual hay una división simétrica. Esto ya lo calcularon los padres de la anatomía mucho, hace mucho tiempo. Entonces, cuando conocemos básicamente las regiones de la cara, podemos hacer un análisis facial, ¿no? Podemos ver si hay simetría o si hay una tumefacción o un aumento de volumen, si la implantación es ginecoide o va a ser androide, etcétera, ¿no? Si va a haber, por ejemplo, algunas alteraciones en la conformación anatómica del rostro. También otras estructuras, el puente nasal, que debería ser este, ¿no? Que es a nivel de la unión, en este caso, frontonasal, es el puente nasal. A nivel del antihélix, se llama pina, ¿ya? El trago va a tener cartílago propiamente. El canto interno, el canto externo, el ala izquierda, las coanas o fosnasales, etcétera. Y el filtro o filtro, que vendría a ser esta concavidad formada por estas dos pequeñas crestas que nacen a nivel de lo que vendría a ser la porción más baja del tabique nasal. Y la diferencia entre un rostro masculino, donde tenemos un mayor desarrollo en el ángulo o gónio mandibular, ¿no? Esto por la capacidad masticatoria, ¿no? Recordemos de que hace 50 mil años en las sabanas de África, pues teníamos que cazar para poder sobrevivir y conseguir un mamut, etcétera, para poder comer carne y así aumentar, en este caso, ¿ya? Menor desarrollo. Pero a nivel parietal va a tener un poquito mayor desarrollo, ¿ya? Sin embargo, el inión o, bueno, en este caso, el tubérculo occipital externo, en los balones, los tenemos más desarrollados y en las damas es más redondeada, ¿ok? Creo que se trancó. Entonces, ahí empezamos con el tema de la semiología, ¿no? Tenemos que dividir los tipos de rostros, ¿no? Si nuestro paciente va a ser intermedio o mesocefálico o va a tener un mayor predominio en sentido horizontal, que vendría a ser un paciente brachicefálico, o lo va a encontrar en sentido de dólicocefálico, ¿ok? Entonces, tenemos que describir, por ejemplo, esta imagen de una paciente. Podemos describirla de la siguiente manera. Implantación pilosa con folículos pilosos, en este caso, no ondulados, ¿no? Rectos, ginecoide, una distribución a nivel ciliar con cejas no muy pobladas, ¿ya? Simetría en ambos ojos. Tenemos que hacer una mayor descripción de lo que vendría a ser si es fotosensible, etc. Pero podemos ver de que, por ejemplo, en el tercio inferior hay un mayor desarrollo que en los tercios superiores. Y eso es lo que quiero que se den cuenta, mis estimados amigos. Por ejemplo, en esta foto lateral y en esta de tres cuartos, podemos ver cómo hay un prognatismo, ¿no? O un hiperdesarrollo, en este caso, de la mandíbula en relación a los tercios superiores. Esto es muy, muy común en los pacientitos que tienen una fisura labiopalatina, porque no es solamente tejidos blandos, también es la parte ósea, lo que vendría a ser la premaxila, o ese punto craniométrico anterior, anterior inferior de los maxilares. Yo creo que hasta acá la presentación. No sé si hay alguna duda, alguna... Creo que ya todos se fueron. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Puedes repetir la diapositiva número 15? No sé, escucho, entre cortados, incluso escucho, doctor. Por favor. La número 15. Sí. Aparte de que estoy resfriado, cuando no sé cuál es la 15, el estudiante que me diga, este, no sé cuál es la 15, no está enumerado. ¿Mi estimado amigo? Para que se pueda. Bueno, de todos modos, esta presentación, esa manera de recordar propiamente y a la siguiente clase vamos a hacer la parte de semiología. Y con esta base, pues podemos desarrollarla. No sé si hay alguna otra pregunta. Buenas noches, doctor, una preguntita. Estaba hablando sobre la distancia intercantar de cada ojo. ¿Podría repetir esa parte? Porque no se escuchó bien, por favor. Perfecto, claro que sí. Bueno, la distancia intercantar es en un rostro como de esta actriz. les decía de que también hay otras divisiones, así como los tercios que son simétricos, los tercios, ¿no? Esta distancia entre el canto interno y el canto externo la podemos medir y tiene que ser la misma a nivel entre, escúchame bien, entre el canto interno del lado derecho con el del lado izquierdo. Es como si hubiera un ojo acá. Eso les decía. Y también esa misma distancia tendría que haber hasta la región témporo-sigomática, si se dan cuenta. Vendría a ser como cinco ojos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Eso les decía. ¿Me entienden? Ahora, si ahondamos un poco más entre lo que es la distancia intercantar o, bueno, entre una órbita con la otra, quiero decir. Hay síndromes como la holoprosenplagiocefalia, donde una órbita está a este nivel y la otra órbita está igual a este nivel, ¿no? En los, también, cuando tienen cuatro coanas, porque también hay síndromes igual en miduras, ¿no? De tercio medio, pues, que tiene, que nos hacen dar doble fosa nasal en el lado derecho, y doble fosa nasal en la izquierda. Entonces, va a haber un telecanto o una distancia intercantar aumentada, ¿no? Un telecanto. También en el trauma puede ser un aumento de esa distancia intercantar medial. Está aumentada, a eso llamamos un telecanto traumático, una fractura naso-órbito-atmoidal, por ejemplo, es bien común ver esto. También podemos ver, bueno, se llama telorismo, cuando está muy externo, y cuando está demasiado externo es el hipertelorismo, ¿no? Muchas veces algunos síndromes no son viables, etcétera. Recordemos de que embriológicamente, voy a poner el video para que vean, embriológicamente, los ojos se van a encontrar hacia atrás, este, y de atrás, hacia adelante, se van a unir, se van a fusionar, van a hacer la mesodernización, o unión de los procesos, o primordios, o también llamados mamelones, ¿no es? Deformación. Eso vamos a ver cuando llevemos malformaciones congénitas, pero dentro de ese desarrollo normal que debería ser, pues ha habido, hay una alteración genética, ambiental, teratogénica, radiogénica, etcétera, cuando la dama está en estado gravídico, y puede, bueno, tener una contaminación, yo que sé, tal vez por los minerales, o beber alcohol, etcétera, o tomar alguna droga, algún medicamento, entonces eso se va a producir alteraciones teratogénicas. No sé si respondimos la pregunta. ¿Estamos bien? Sí, doctor, muchas gracias. Buenísimo. Entonces, si hay alguna otra duda más, mis estimados. Doctor, buenas noches, disculpe, en el rostro femenino, aparte de la disminución del tamaño del tubérculo occipital, ¿qué diferencia, o qué características, qué características más tuviera el rostro femenino, doctor? El inión, y también, en este caso, lo que vendría a ser el mayor desarrollo en el sexo femenino de los parietales. ¿Ya? En cambio, el cambio es más cuadriforme en el cráneo masculino. Ya hemos hablado de la mandíbula, que es más desarrollada en el varón, y, bueno, le da, es justamente la silueta femenina que vendría a ser esto en forma de B en la dama. Sin embargo, el varón es más cuadriforme. ¿Se ha respondido a su pregunta? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno. Bueno, si hubiera alguna otra duda más, ya vamos a visitar el WhatsApp. Hasta mañana pasado tenemos que visitar. Les voy a mandar el link a sus representantes para que ya cada representante pues forme en los grupos de WhatsApp. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, inquietud, reclamo, etcétera? Creo que no. Bueno, les agradezco y vamos a mejorar a medida que vayamos avanzando. Entonces, continuamos con la siguiente clase, la la siguiente sesión. y en dos días o máximo habilitados en WhatsApp para complementar algunas dudas. Les quedo agradecido por la atención. Muy buenas noches. gracias. Dios mío, usted. ından Gracias.